Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que te estés cuidando muchísimo. Quisieras ganarte una asesoría virtual de diseño interior para cualquier ambiente de tu casa, menos cocina, o cualquier ambiente de tu oficina. Pues solo tienes que hacer una super acción que te va a poner muy feliz, que es participar de una rifa para ayudar a perritos que han estado en estado de abandono. Esta rifa es del albergue Ayuda y Alerta Perruna Lima que dirige Gustavo Quispe. Y te agradecería mucho en realidad que puedas sumarte, que puedas ayudar aunque sea con una y que sobre todo nos ayudes a difundir la rifa.